¡Hola Saiyans! Lo que vais a ver ahora es un trozo de la historia de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Budokai Tenkaechi 4. Se ha celebrado un directo y nosotros hemos cubierto ese directo para ustedes y vamos a ver un poquito cómo se desarrolla la historia, los primeros minutos de la historia en Dragon Ball Sparking Zero. Así que espero que le deis al botón de like, activéis la campanita y me sigáis en redes para más cositas importantes de Dragon Ball porque se van a venir y también, así como en el canal secundario oficial que tenéis en la descripción. Os voy a dejar con el vídeo y ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Vale, van a jugar un poco, va a haber un poquito de gameplay, se van a ir un poquito a la historia creo. Es lo que dice Rubén, no me cuadra que llegue en código, eso serían switch. Vale, esta es la parte de la historia de Radich, ¿vale? Esta es la parte de la historia de Radich, donde la han mezclado y tú puedes seleccionar el personaje que tú quieras. Personaje, perdón, con el que quieres que acompañe a Goku. O sea, que vaya solo o que vaya con Piccolo, como siempre. Y según lo que decidas, hay un desenlace diferente. Mira, Jun Furutani, como ve su obra maestra, como la está viendo, como diciendo… Es broma, no sale para PS3 ni PS4, solo para la PS5. Grande tú, Rubén. Los gráficos son brutales, tío. ¡Curino, que a veces no Piccolo se ha matado! Ah, ¿só? Son brutales. Los gráficos son brutales. Ahora puede decidir, está en japonés, pero puede decidir ir solo a por Radich… ¡Oh! O ir con Piccolo. Vale, Alex, esto te interesa. Puede ir solo o ir con Piccolo. ¿Vale? Selecciona, ve solo, hombre. Ve solo, me cago en la hostia. Supongo que irá con Piccolo para no desgranar esa historia especial, ¿no? Supongo que irá con Piccolo. Ah, claro. ¡Ah, sí, 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 sí! Tenía sentido, va a ir con Piccolo. Me gustaría añadir en el futuro escenario el planeta de Beerus para recrear el combate… Lo van a añadir Pardo, seguro, 100%. Va con Piccolo, vale. Historia original, no te van a hacer spoiler, ¿no? No, cómprate el puto juego y lo descubres tú. Ahora es cuando Piccolo se transforma en Orange contra Radich y le arranca la cola y le mete la nave de Saiyan y lo manda al universo de… Furutani, lo hiciste bien. Hasselhoff. No, no, ha hecho magia con este juego. Jim Furutani, Alex. Jim Furutani es el de los tres de abajo, el que está a la derecha. Tiene la chaqueta negra y la camiseta blanca por dentro. ¡Sisca! Tiene la chaqueta negra. Vale, ¿veis? Hay que decir que en los Sparking, en los Tenkaichi, la historia no está bien desarrollada con cinemáticas ni demás. Aquí sí, porque aquí te las hacen a través de diapositivas mezclado con un poquito de escenas, ¿vale? Y tenemos a Goku base con el juego, con el traje Jaun. Sin ropa, sin los brazales azules, que siempre había fallo en ese sentido. En Tenkaichi 1 hay fallo, ¿vale? Te sale como en la serie, que eso me mola. Las decisiones tienen historias diferentes. Sí, Piccolo se ve espectacular. Creo que es el mejor Piccolo que veo en cualquier juego de Dragon Ball, ¿eh? Raditz también se ve muy bien. Yo lo siento, gente, pero este juego lo voy a jugar en inglés, porque yo cuando descubrí los Sparking, los Tenkaichi los jugué con voces en inglés y me traen muchos recuerdos. Tiene que avanzar. No está acabado el juego, lo están terminando. Pero yo quiero que salgan Super Hero. No va a salir nada de Super Hero. Mirad cómo pelean. Es la primera vez que veo esta pelea, ¿eh? Madre mía, es muy versátil. El mapa muy grande. ¿Ves? Este combate es rápido. Es un movimiento rápido. Tiene todo lo que tenían los Tenkaichi. El Ki, la barra de poder que sube hasta 5 para hacer habilidades. ¡Oh! Las barras de vida. Ya lo he hecho. Es espectacular, ¿eh? Ya, la luz es muy bien, ya. ¿Puedes mover tu cámara para poder ver mejor? No lo sé si la cámara es automática o la puedes mover. ¿Qué pasa si la cámara es automática o la puedes mover? Sí. Pero da igual, nunca se ha podido mover en casi ningún juego de Dragon Ball, en el Xenoverse. Sí, lo voy a hacer. Viene Piccolo, lo ha teletransportado. ¡Oh, ah, humo! ¡Miso de hecho, humo! Sí, sí, respeta mucho el Tenkaichi. La sensación de inmersividad que han puesto en el mapa es brutal. No sé, lo hace más real, ¿no? ¿Este tío no sabe luchar o qué? Pásame el mando, bro. Pásame el mando, bro. Vuelve otra vez a cambiar a Goku. Los cambios se podían hacer en el Tenkaichi 3, creo recordar. En el 1, no. Que, por cierto, Alex, podemos jugar a los Tenkaichi con el emulador de PS2. Emular consolas ya que no están en el mercado no es ilegal, para que lo sepáis. Se puede jugar a los Tenkaichi con un programa multijugador. Con el emulador de PS2 que no consume nada, cualquier PC lo puede mover. Es una forma de tener DLCs infinitos, ¿no? Tenemos ahí la escena de Raditz, cómo sale Gohan con su trajecito. Es una forma diferente de contar la historia. No todo con cinemáticas, sino... Mira, mira, mira. Y además, Gohan tiene el tamaño de la serie, tío. Es espectacular. Toma. Le ha dado fuerte, eh. Es una forma de vivir la historia diferente a la que hemos estado acostumbrados a vivir. No lo sé, Lai, lo de la cámara. Por fin hacer un juego con el que nos escuchan en la comunidad. Ah, esto es un cambio de cámara, esto lo haces tú, con el juego. Esto me ha parecido espectacular, el cambio de cámara en primera persona. ¡Ah, le da! ¡Ah, qué caro! Esto también, ¿veis? Cambian la perspectiva de Goku. ¡Betare, chau! Eso es brutal, no lo he visto nunca en ningún juego de Dragon Ball. Eso me ha parecido espectacular. Está al cuadrao, colega. ¡Pu, no, taikan o! ¡Uuuh! ¡Esta cargando el Matango-san-poo! ¡Uuuh! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Matango-san-poo! ¡Matango-san-poo! ¡Uuuh! ¡Uuuh, lo vives en primera persona! ¡Saka-san-ga! ¡Uuuh! ¿Te ríes de que has matado a Goku? ¡Másica, yo! ¿Te hace gracia que has matado a Goku? Y aquí es cuando Piccolo adopta al hijo de Goku. Porque Piccolo, no nos olvidemos que es el padre de Gohan. No el padre biológico, pero sí el... ¡Uuuh, qué gracia! El que lo cría. ¡Sugúy! Es el hijo de Budokai Tenkaichi, el Raging Blast y el Kakarot. Simplemente perfecto. Mezclado pardo con el Xenoverse, porque las historias las han modificado como en el Xenoverse. Han buscado ese toque de personalidad. Y los controles son muy parecidos al Xenoverse también. Tiene todo... Tiene toda la esencia de los mejores juegos de Dragon Ball de la última generación. ¡Uuuh! Mira, ahí está la... Hay una cosa que no os habéis fijado y es que está... Aunque Gohan del futuro no está... Digásemos... No le han quitado el brazo, no le han puesto el brazo, ¿vale? No está censurado. Esta escena sí. ¿Os habéis dado cuenta de que Goku no tiene el agujero en el centro? Y Steam también, ¿eh, Torres? Ya, ahora me he pensado que si uno de ellos... ... o si se lo da, o si lo haces... ... eso es que Goku no se muere. ¡Oooh! Yo esta historia no la había visto. Gohan se ha llevado a Piccolo y no se ha llevado nada. ¡Oh! Esto es todo lo que nos ha llevado a Piccolo. Bueno, si no, es que eso es un tipo de trunos, ¿eh? Como se ve Piccolo de bien, ¿eh? ¡Fua! Estás viendo, ¿no, Alex? Entonces, es que está muy bien... ¡Hala! ... que está cambiando. ¿De dónde se va? Vale, tenemos a Nappa y a Vegetta. Sí, hay un buen punto de turn, así que yo lo voy a usar. ¡Gracias!